Algo me ha pasado, mi inspiración se ha levantado Desinvernación, ahora no tengo más opción Escribiré porque esta es mi adicción Y no la dejaré porque los demás me digan Aunque no le negaré que estaba a punto de hacerlo Me puse a pensar, analizar y recapacité No voy a dejar por lo que tanto he luchado con esfuerzo He trabajado muy duro en esto, echaré pa'lante Porque no voy a dejar que ninguno de ellos me vean por el suelo Cuerda de criticones, dejen ya su envidia Digan ahora lo que digan, sus palabras me sabrá a super vida No dejaré el rap, eso no pasará Porque el rap me devolvió la vida, ya no hay salida Creo que encontré mi otra mitad Si me llego a separar de este arte, mi vida no será igual Me siento muy feliz a la hora de escribirlos Pero que la musa me hace expresar con muy buenos sentimientos Ellos dicen que esto es una pérdida de tiempo Que manera de pensar Bueno, como dice el dicho Cada cabeza es un mundo y ya veo que eso es verdad Para mi el jico es un virus que no se puede quitar No hay cura para esto porque sigo estando enfermo Pero me ayuda a no estar muerto Contento, despierto, mi mente con este estilo rapero No soy un ratero, me mero sincero no importa A la gente que piense un vide guerrero y un buen caballero No dejaré lo que amo, están equivocados Personas de mala intención quieren verte destrozado La envidia que llevan dentro de su corazón Lo tienen dominado por una bendita razón Siempre andan amargado Y yo feliz con el rap, todo relajado Hago rap para estar bien conmigo Porque me siento bien con esto Disfrutaré de los mejores momentos Con el Big Ear cuaderno como por ejemplo Estar parado en la tarima Acompañado junto con el micrófono en mi mano Gritándole a la gente seria que suba el puño arriba Porque hay que apoyar el rap venezolano Represento el pueblito de San Carlos Llamado Underyano Donde aquí los copleros somos como hermanos Seguiré batallando para destruir a todos esos falsos Que sigan criticando Los cuatro paredes San Carlos Cogedes Naldo RC 2003